Más información www.mesmerism.com 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 ¿Y que alguien quería matarte? Y entonces cuando alguien echa mierda en la cama, ¿qué dice? Eso es un error genético. Ojalá te explique de verdad. ¡Aquí! 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 ¿Vale? ¡Aquí! ¡Aquí! No, no, no. No, no. 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 Y entonces el creepster se pone en los anteijos y se va. Che, quedó buenísimo. ¿Lo pones a compilar? Vaya. Felipe, ¿no? Sí, no. Mandó solo a donde se fue. Che, dejó esto corriendo. Que. 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 Gracias por ver el video.